Vamos adelante con más noticias. Hoy en horas de la mañana, en forma paralela a los varios actos cumplidos con motivo del aniversario 17 de provincialización de Santo Domingo, la Asamblea Nacional dispuso también el que se cumpla una sesión solemne, conmemorativa, y no podía ser de otra manera. La presidenta actual es de esta ciudad, de esta tierra, y lo menos que podía ser era reconocer la pujanza de sus hombres, el sacrificio, el temple, y el carácter con el cual se ha desenvuelto, indudablemente, pues, esta linda provincia como lo es Santo Domingo de Los Áchilas. Segundo Zambrano, en calidad de reportero de este medio, estuvo pendiente de dar la cobertura. Segundo, ¿cómo estuvo el ambiente allí? Llegamos y esto inició a la hora prevista. Hay que tomar en cuenta que se dio la presencia de autoridades de manera general de toda esta provincia, Santo Domingo de Los Áchilas, dentro de la agenda establecida en esta sesión solemne, como se habría manifestado, pues, se cumplió paso a paso, ¿no? En total son diez los puntos considerados para esta sesión, y hay que tomar en cuenta que desde el ingreso ya se da a conocer datos importantes en relación a la presencia de algunas autoridades, de qué manera se cumplió también con lo que se refiere a seguridad, que es fundamental para que se lleve a cabo esta actividad. Esto en honor de nuestra provincia, al celebrar los diecisiete años de provincialización como tal, la sesión solemne es parte clave. Algunas autoridades o también personajes reconocidos dentro de la trayectoria de esta provincia, considerados para esta sesión solemne. La invitación que se había formulado a su momento como medios de comunicación, se nos asignó un lugar específico, y también a la hora que ellos consideraron ya que era la apropiada para el ingreso, bueno, realizamos la cobertura, así es que vamos a compartir parte de lo mencionado, de manera especial ya en la parte central. Como le dije, cada uno de los asambleístas e invitados especiales se dieron cita allí, y de a poco, pues, ingresaron a lo que sería, al menos, este acto realmente bastante interesante, dispuesto, ahí vemos asambleístas de ADN, quienes estuvieron allí, vemos a Yadira Bayas, también, me parece, creo que Nathalie Morillo, hace unos instantes junto a ella, entre otros asambleístas y personalidades que se dieron cita. Pero, en el marco de este evento, también estuvieron presentes algunas otras personalidades, el doctor Ikel Vega, presidente de la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo, y también estuvo la alcaldesa de la Concordia, Sandra Ocampo. Ya más adelante vamos a conversar con ellos, impresiones interesantes, pero vamos con lo que fue la parte formal del acto, Segundo Zambrano estuvo allí, y nos detalla a continuación. Por supuesto, este inició con esto que siempre se considera dentro de los actos, por parte de las instituciones públicas, el himno nacional, corriado por todos los asistentes. Hay que destacar que un importante conservatorio de Santo Domingo fue invitado para dar ese realce interesante y musical. Me refiero precisamente al conservatorio Cristóbal Ojeda Dávila, quien estuvo allí con su grupo de cámara. Tras escuchar las notas del himno, se dio inicio precisamente a este programa, y allí ya la intervención de la presidenta de la Asamblea, que en la parte medular se expresó así. Quiero empezar saludando a mis queridos ciudadanos y ciudadanas de Santo Domingo de Los Ángeles. A todos los aquí presentes que vienen, como manifesté al inicio, a conmemorar un año más de nuestra provincialización. A los representantes de las fuerzas sociales, civiles, productivas y ciudadanas, esta sesión solemne del Pleno de la Asamblea Nacional cumple con un propósito social y una invaluable decisión política y humana. Realizarse hoy, 5 de noviembre, en Santo Domingo, significa que el poder legislativo, todas y todos, y cada uno de sus legisladores, unifican banderas y abrazos, respetando nuestras diferencias, pero nos une un solo objetivo, conmemorar aquí mismo, presencialmente, los 17 años de provincialización de Santo Domingo de Los Áchilas. Y lo puedo decir como hija de esta provincia, parafraseando a Claudia Núñez, en su obra La Mariscala. La vida de nuestra provincia son ustedes, nosotras, nosotros, somos las pequeñas pinceladas que vamos haciendo la historia de la provincia y de la patria entera. Parte clave, ¿no?, dentro de la mención en esta sesión solemne. Un poco más adelante ya se enfocó en lo que se refiere a la parte productiva, lo que estamos atravesando actualmente en el país, como autoridad también de la Asamblea, dando cuentas sobre ello. Que es tan necesario para este sector de la población y de mi provincia, también será aprobado en las primeras semanas del mes de diciembre. A la vez, estamos trabajando también en la Comisión de Justicia en las reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar severamente a quienes atentan contra la inversión y atentan contra esa búsqueda de prosperidad para la provincia y el país. Por ello es hora de que se tomen medidas concretas para proteger la producción y combatir delitos como el abigiato, que afectan directamente a la estabilidad económica y a la seguridad de la región y de varias provincias, entre ellas la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. La Asamblea Nacional ha priorizado la aprobación de estas reformas para garantizar un futuro próspero, un futuro justo y seguro para los productores, para los ganaderos de la comunidad en general. Y quiero terminar mi discurso hoy recordando a Lisette Fernanda Aguavil, Aguavil, una joven sáchila de 17 años que vive en la comunidad de Los Naranjos. Lisette, como todos los jóvenes de Santo Domingo, sueñan con un futuro brillante en su tierra natal, donde las oportunidades sean accesibles para ella y para todos los jóvenes que hoy ven desvanecerse sus posibilidades. Pero ¿qué pasaría si Lisette y todos los jóvenes como ella no tuvieran que dejar su tierra para alcanzar sus sueños? ¿Qué pasaría si les brindáramos las herramientas y oportunidades para que florezcan en su propia comunidad? Como dijo Pablo Freire, La esperanza es algo que se aprende en la oscuridad y se cultiva en la lucha. Hoy nos ratificamos en nuestro compromiso de luchar por un futuro donde Lisette y todos los jóvenes de Santo Domingo de Los Áchilas puedan brillar en su propia tierra. Unámonos para hacer realidad este sueño. Unámonos para que la esperanza se convierta en acción. Y más adelante pues ya concretó datos específicos sobre el tema universidad. Y en coordinación con la presidenta de la Comisión de Educación a la que agradezco en este espacio por comprender que se necesita celeridad y agilidad y también poder tramitar en el menor tiempo posible. Hoy autoricé para que sesione aquí la Comisión de Educación que se reúne para dar el primer paso para aprobar el primer informe del proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de Los Áchilas. Gracias querida Solanda. Gracias por unirte a este sueño de los jóvenes santodomigueños. Te abrazo fuerte querida colega. Y el 12 de noviembre les anuncio que pondré en tratamiento del Pleno de la Asamblea Nacional como presidenta de la legislatura para que se pueda abordar este primer debate. Pero escúchenme bien. El 21 de noviembre será el día que esa ley será una realidad. Porque el 21 de noviembre vamos a aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de Los Áchilas. Importante. No les queda otra más que dar cumplimiento a lo solicitado por el mandatario quien en su momento como usted sabe entregó el proyecto con toda la documentación y lo que manda la ley. Porque lo más importante era tener la sustentación económica. Usted no puede presentar un proyecto en el aire. El proyecto tiene que ir con la sustentación económica y al contar con la partida al contar con el aval del Ministerio de Finanzas entonces sí. Ahora más allá de quien lo presente lo importante es que se va a cristalizar este sueño y que significará un gran adelanto indudablemente para Santo Domingo y yo creo que los jóvenes van a estar eternamente agradecidos. Primero con el presidente de los ecuatorianos Daniel Doboacín quien tomó la decisión irrestricta de viabilizar este proyecto y segundo con la Asamblea que no le queda otra más que cumplir lo que está pidiendo el mandatario aprobar una un proyecto de ley que permita que Santo Domingo cuente ya con una universidad. Al volver estaremos con opiniones sueltas varios entrevistados al respecto. Usted escucha Mega Noticias la más alta credibilidad informativa en la región.